Algo se está cocinando en el Jurado Nacional de Elecciones, por eso es que hay que mirar con preocupación y mucha atención al comportamiento de sus integrantes. Ya el año 2016, recordarán ustedes, sacaron desde mi punto de vista indebidamente a dos candidatos a la presidencia de la República. Candidatos sobre los que usted puede tener la opinión que quiera, pero a Julio Guzmán y a César Acuña lo sacaron con una resolución bien discutible. Me da la impresión para favorecer a Keiko Fujimori y a Alan García, que no quedaron del todo satisfechos porque Keiko Fujimori no ganó la elección y Alan García redujo a la mínima expresión a la APRA en esa contienda electoral. Hace unos días, este Jurado Nacional de Elecciones decidió no aplicar una norma antigua, anterior al proceso electoral, que es que los partidos políticos que no pasen la valla electoral, pues pierdan su inscripción y por lo tanto no sigan en política o no puedan participar en la elección del 2021. Les ha lanzado un salvavidas. Y esto es tremendamente contradictorio con otra decisión que tomaron hace algunas semanas, que decía que no se podía aplicar las reformas del último año justamente para repetir al proceso. Pero sin embargo lo de la valla estaba desde antes. ¿Por qué no la aplican? Eso es lo que hay que mirar con mucho interés. Y tal vez revisando quiénes son los miembros del Jurado Nacional de Elecciones podamos tener alguna idea, algunas luces de qué cosa puede estar pasando. El Jurado Nacional de Elecciones está presidido por el señor Víctor Ticona Postigo, que viene de ser presidente del Poder Judicial, que era un contertulio habitual del señor Inostrosa Pariachi, a quien en algunas grabaciones se le escucha rendir cuentas a Inostrosa por un favor indebido que le hacía, y luego le pide un favor indebido también a Inostrosa Pariachi. Luego también es integrante del Jurado de Elecciones Luis Arce Córdoba, que es un fiscal supremo cuyo caso tendrá que ser revisado por la Junta Nacional por la Justicia, porque fue nombrado por el CNM de los hermanitos, que ya felizmente está disuelto. También hace parte del Jurado Nacional de Elecciones el señor Rodríguez Vélez, que fue parte de la comisión de indultos en la época de Alan García, y parte del estudio del señor Abanto Berástegui, que es un aprista camuflado, además de estrambótico, por supuesto. Y también está el doctor Chaname Orbe, que era un habitual columnista, un habitual comentarista del cable canal de noticias que patrocinaban en su momento el señor Calver del Solar y el señor Vicente Silva Checa. Si uno revisa esos antecedentes, pues hay que preocuparse. Por eso es que hay que mirar con atención qué puede estar pasando ahí. No vaya a ser que ese ceviche y ese selfie que se tomaron el otro día los fugiapristas, casi en tono de celebración, sea bajo la garantía de que ahí van a tener todo controlado. Por eso es que hay que evitar que la salida o el resultado de esta elección no esté en el jurado, sino en la cancha electoral, y por eso que usted vote bien es lo que se requiere. Este es mi comentario para mis amigos y amigas de Huayca. Gracias. Gracias.